Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los vídeos de expareja. Primera quincena de enero, ya estamos en el 2020, muy próximo. Así que bueno, está bueno que ya tengan la predicción para esa primera quincena. Desde ya quiero desearles que tengan felices fiestas, por la gente que uno quiere, y que todos los anhelos del corazón se les dé. Así que bueno, próximamente también vas a tener tu rueda astrológica mes a mes, para que sepas las energías que van a predominar en todo el año. Pero ahora vamos a hablar de lo que es expareja, vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que tienen. Esta lectura vamos a utilizar la baraja de Marsella, vamos a usar los arcanos mayores de Marsella. Acompañamos con consejo del Tarot Oyozen y obviamente vamos a desplegar lectura con baraja Rider White. Te dejo Virgo el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, así vas viendo cómo va transcurriendo esa energía, esa vibración y vas a tener mucho más data. Si tus luna o ascendente son Virgo, este video también me aplica a vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Tu carta salió Virgo, el ermitaño. Vas a estar muy ermitaño, se ve esta primer quincena de enero. Bien. Con seguidito Yozen y ahora vamos a desplegar con la Rider White. Control, OK. Muy bien. Y ahora desplegamos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Tengamos una más. OK. Antes de comenzar con la interpretación, primera quincena de enero, expareja, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando también hago los streamers, no te los pierdas, no te los pierdas, no te los pierdas, están divertidos, activa la campanita, compartir este video a algún amigo o amigo que también necesite esa lectura del tarot, y no te olvides de darme como apoyo con ese super like. Si querés, si querés, escribí, si querés, escribí, 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 escribí a mi mail, supernova.tarot.2019.gmail.com, que bueno, próximamente tendré que arreglar el 2020, pero bueno, por el momento seguimos mandando a ese mail, todavía seguimos en el 19, ¿sí? Y bueno, claramente podés escribirme a ese mail en la actualidad, ¿bien? Muy bien. Ah, y en la descripción del canal también tenés mis datos, obviamente. Virgo, vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos, me sale el emperador. El emperador es una persona que conquista, que se atreve, que va hacia adelante, pero también ególatra, quizás donde su ego domina claramente su personalidad, ¿sí? Y el orgullo es primordial, ¿sí? Bien. No es una persona que se siente aún súper orgullosa y claramente toma la decisión de irse independientemente de que sigue involucrado sentimentalmente, ¿sí? Habla mucho también sobre cosas que quizás no se hablaron a su vivido tiempo o situaciones de las cuales no se pudo llevar a otra opción que la separación, ¿sí? En el caso de que esta persona se haya ido por una infidelidad, que también esto podría ser en esta carta, es algo que claramente lo hizo por un bienestar económico, ¿sí? Porque, bueno, con esta persona tiene lo que necesita en el plano material. Entonces, ¿qué pasa? En cuanto a sus sentimientos realmente es como que tiene un orgullo muy grande para poder volver a expresarlos aún en la actualidad. Pero es una persona que le encantaría poder materializarlos claramente, porque lo siente todavía. Y es una persona que entiende eso, entiende que tiene sentimientos, no es que los tiene en el inconsciente. Pero, bueno, están ahí, encerrados, porque hay algo que es más importante en este momento que le está dando mucho más valor. En cuanto a los pensamientos virgos, sale la sacerdotisa y, bueno, claramente sus pensamientos están todo el tiempo guiados hacia el ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Voy para adelante? ¿Voy para atrás? ¿Qué hago? ¿Llamo? ¿Aparezco? ¿No aparezco? Es una indecisión constante. Aunque esta persona sabe que entre ustedes va a haber otra conexión. No dio todo por terminado. Mentalmente sigue involucrado también, no solo con el corazón, sino también con los pensamientos. Me sale la rueda de la fortuna, virgo. Esta es una carta súper positiva. Es un golpe de suerte. Donde claramente todo se mueve, nada es estático permanente, todo es cíclico. Y hoy estamos arriba, mañana estamos abajo, hoy estamos separados, mañana no. De eso habla. Me sale el 3 de copas invertido, el reino de copas invertido. Hay muchas emociones, mucho amor, muchas ganas de reconstruir. Acciones del futuro del ermitaño. El ermitaño es una persona que aprende de lo vivido. Pero se queda esa enseñanza, esa evolución para sí mismo. Sí misma, claramente. Él o ella, dos personas súper inteligentes que aprendieron de toda esta situación. Y tomaron la decisión de seguir adelante con ese aprendizaje sin volver a cometer el mismo error. Siete de copas. Acá hay una ilusión. Acá hay un pensamiento. Acá hay unas ganas de que algo nuevo vuelva a surgir. Pero se queda en el pensamiento. No hay acción. No hay bastos en nuestra lectura. No hay movimiento. Claramente queda todo en su mente, en su ilusión. En el pensamiento. En las ganas de que en un futuro puedan volver a reencontrarse. Pero la acción no la veo, Virgo. Es un momento súper importante para esta persona porque está atravesando una enseñanza. Y es consciente de esto. Es consciente de todo. De lo que pasó, de por qué pasó. Y se mantiene súper controlada, controlado. Porque no quiere muchos sobresaltos ahora en este momento de su vida. Si tomó una decisión, se siguió adelante. Independientemente de que quizás sea una decisión que... Donde los sentimientos no son primordiales. Así que bueno, Virgo. Claramente esta persona está súper controlada. Y quiere que esto esté dirigido por la mente. Ella o él piensan que no es el momento. Que por el momento hay que atravesar esta sinuosidad. Hay que atravesar esta turbulencia. Que cuando llegue la calma, donde ya no tenga que controlarse los sentimientos. Donde ya no tenga que estar todo el tiempo pensando qué decir, qué no decir. Cómo decirlo. Cuando hay un orden, ahí van a tener otra chance, está claro. Pero ellos no están ni con otra persona. En el caso de que estén, como dije antes, es una relación totalmente materialista. Donde se está por una comodidad y no por un sentimiento. Pero bueno, como es la rueda de la fortuna. Todo puede cambiar, ¿sí? Y acá claramente esta persona tiene una ilusión y el deseo de que en algún momento puedan materializar una nueva relación juntos. Donde puedan expresar claramente los sentimientos sin ningún tabú. Sin ninguna comodurez. Sin tener que estar viendo si a alguien le gusta o no le gusta. Si te cae bien o no cae mal. Con libertad de expresión, claramente. Así que bueno, Virgo. La verdad que para empezar el año no veo mucha acción de parte de tu expareja. Pero sí veo que esta persona claramente tiene aún la ilusión de que vuelvan a estar juntos. Que bueno, el momento de reflexión es este. Y lo importante es que se tomen decisiones, ¿no? De decir, bueno, basta tal cosa para que a futuro si tienen una nueva oportunidad no vuelvan a cometer los mismos errores. Pero se ve un corazón involucrado, una mente totalmente involucrada, donde te dedica a pensamientos constantemente. Pero con una tranquilidad que le está dando lo que es el aprendizaje de toda esta relación karmática que tuvo con vos. Y afrontando esa situación, resolviéndola. Están en esa etapa. Claramente. Así que Virgo, espero que hayas conectado conmigo. Si es así, te invito a que dejes un comentario abajo del video. Te dejo habilitada la opción. Si tiene buena onda y es con respeto, la dejo en el chat. Así que claramente Virgo, estamos viviendo con una persona que está tomándose su tiempo. El tiempo del ermitaño. Si te sentís súper identificado o identificada con esta lectura, puede ser una lectura espejo. Y si estás muy Virgo, atravesá ese momento porque claramente es lo que tenés que hacer porque el universo así lo dicta. Esto es una lectura general, Virgo. Ya sabés que conectá con lo que sea para vos y lo demás vuelve al universo porque es para otro virginiano o virginiana. Si todavía no te suscribiste, Virgo, hacé la hora, activá la campanita. Unite a la familia de Supernova. Vamos que empezamos un año full con muchos proyectos y muy pronto los van a ver reflejados en el canal. La verdad que es un año espectacular. Igualmente ya van a tener mis saludos de fin de año en el canal para ver. Les mando un beso enorme a todos virginianos, virginianas que me hacen el aguante. Y claramente tengo que decirlo, son el signo con más vistas que tengo en el canal. Cada vez que los saco es el caballito de batalla claramente. Y bueno, estoy contenta de que las cosas estén yendo tan pero tan bien. Virgo, te mando un beso enorme y nos vemos prontito en el próximo video de Expareja. Primera quincena de enero 2020. Hasta luego.